Música 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 Cada día la luz de la alma También los desafía El sueño es el mundo que nadie quería Bichas miserias, trapos, hijos de la misma agonía Y en la ciudad Con sus asas abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados de la vida real Les llega oportunidad de muestrar los ojos del mar Música 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 Inundados. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte es de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte es de vivir con fe, sin saber con fe en qué. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte es de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte es de vivir con fe. El arte es de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte es de vivir con fe, sin saber con fe en qué. Inundados. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte es de vivir con fe, sin saber con fe en qué. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte es de vivir con fe, sin saber 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 con fe. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte es de vivir con fe, sin saber con fe, sin saber con fe, sin saber con fe.